Y bueno, ya están acá en los estudios el doctor José María González, el doctor Carlos Maciel. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen viernes. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, vamos a hablar, y ya anticipo el tema, si la gente puede mandar sus consultas, porque hoy otra vez hay consultorio, todo lo que tenga que ver con propiedades. Terreno, casa, herencia, auto... Traten de mandar la pregunta sin tantos datos particulares, pero en sí cuál es la duda que tienen, entonces se puede contestar. Siempre las respuestas son como genéricas para aprender un poquito más, obviamente que cada caso es particular. Pero ya se los anticipo, porque si no después los mensajes empiezan a llegar al final y no hay tiempo. Así que todo lo que tenga que ver con propiedades, prescripciones, terreno, bueno, por ese lado vamos a ir hoy. Y empezamos con un fallo que es interesante, no sé quién nos va a comentar, que tiene que ver justamente con, ¿qué tiene que demostrar un vecino que quiere prescribir el terreno de otro vecino? ¿Sería algo así más o menos? Algo así, ¿lo titularíamos con el terreno baldío del vecino? No, ese sería el titular. No, no, claro. El baldío, a ver, yo tengo mi casa y tengo un baldío, es un montón al lado. No, o con mucho cuidado, exacto. Esta es la famosa historia de la persona que compró un terreno, entonces le dijo a la persona que vivía al lado, bueno, vos me lo mirás, cada tanto yo te pregunto a ver cómo está todo, qué sé yo. Conozco un caso así. Hay muchos casos así. Y después le ha terminado abriendo un portón por el costado de la casa. Vos estuviste leyendo nuestro fallo, me parece. A ver cómo es la historia. Contalo, contalo, a ver cómo es la historia. No, no sé si es el mismo caso. Pero, ¿cuál es la historia? Justamente de una propiedad de este tipo que le dejó en manos del vecino, que le cuide, y el vecino abrió un portón, una puerta entre su propiedad y ese terreno que tenía que cuidar, y avanzó sobre esa propiedad que supuestamente estaba cuidando. Y después vino toda una discusión. Ahí el matrimonio creo que ya había fallecido el propietario, que era nada más que la viuda y los hijos. Y bueno, y entonces el que estaba cuidando supuestamente dice, no, pero el señor me dejó a mí. Ah. No sé si el mismo... La hipótesis de hecho es exactamente la misma. Digamos, se abre el portón, después, bueno, ponemos las gallinas, después le hacemos un cerquito a las gallinas, después construimos un baño, después plantamos unos árboles, y con el correr del tiempo decimos que hace más de 20 años somos los poseedores, por lo tanto, bueno, hacemos el plano de mensura y tratamos de gestionar la prescripción. O sea, que el juzgado otorgue el título por haber detentado la posesión por más de 20 años en forma pública, pacífica e ininterrumpida. Es exactamente un caso muy parecido en la zona suburbana de la ciudad, donde un vecino abrió el portón, demarcó tres lotes que eran de otro dueño, aprovechó la época de la pandemia que le quedaba muy práctico y tenía mucho tiempo, evidentemente, para parquizar, alambrar, hacer algunas mejoras y demás. Y tuvo la suerte de que al promover la demanda no encontraron al propietario para notificarle, con lo cual el juicio avanzó rápidamente, hasta cuando el demandado, el propietario del inmueble se enteró, nos buscó a nosotros, nos presentamos. Ya el juicio estaba avanzado, en primera instancia el juzgado civil 12 de acá de Corrientes le hizo lugar a la demanda, tuvimos que apelar y con mucho criterio entendemos la Cámara de Apelaciones lo que planteó es que cuando un vecino quiere prescribir el lote baldío, el lote contiguo baldío, todas las exigencias de prueba que se le hace son mucho mayores que cuando se trata de una situación más cotidiana, digamos, es decir, haber tenido un boleto, haber recibido una donación, haberlo ocupado desde tiempos inmemoriales, entonces tiene que ser mucho más rigurosa la prueba del ánimo, del deseo de poseer ese inmueble como propietario. ¿Y qué pasó en definitiva? Porque, a ver, para mí es muy fácil si yo tengo un apropiado al lado, digamos, me queda a mano ir corriendo mi alambrado y sí, es muy fácil, pero ¿y qué le queda, digamos? Eso de correr el alambrado, ojo, también porque no es necesario prescribir todo un lote. Hay veces que prescribimos un metro, un metro y medio, dos metros, lo que se fue ocupando con el tiempo bajo la excusa de que nunca fue reclamado, ¿verdad? Claro. Y entonces, a ver, ¿qué tendría que demostrar una persona, digamos, por qué dice que tienen que ser más pruebas que en un caso común para demostrar, digamos, que realmente lo hizo? Porque acá a veces se confunde, a mí también me cuesta confundirlo, el tema de la buena fe que se dice, no, porque ya sabía que lo que estaba haciendo estaba corriendo el alambrado porque se quería quedar con el terreno del vecino, ¿no? Porque siempre eso dice, no, pero sí, siempre supo que su intención era quedarse con lo que sabía que no era suyo. Pero en la práctica no importa la intención que haya tenido, ¿no? Claro, porque hay que diferenciar, digamos, este tipo de prescripción, la 20-aneal o la usucapión, que es la usucapión o prescripción larga y que no importa en realidad la buena fe de esta persona, sí debe cumplir con estos requisitos, la posesión, o sea, que se comporte como dueño por el transcurso del tiempo, que sea ininterrumpida, pacífica, etc. Y probar estas cuestiones de que se comportó como dueño por estos 20 años y que tenía la posesión, este tipo de prueba debe ser muy minuciosa y, bueno, los juzgados deben bregar porque, bueno, esa prueba sea concreta, minuciosa, los testimonios, la prueba de la posesión, etc. A diferencia de otro tipo de prescripción, que es la que decís, que es la de buena fe, digamos, donde ya hay un justo título, ¿no es cierto? Un boleto de compra-venta, una sucesión o algo por el estilo, algún título que acredite que esta persona había comprado. En ese caso, el plazo de prescripción es menores de 10 años y se debe demostrar la buena fe en ese caso. Ahora, desde el punto de vista probatorio, que es lo que planteaba, es muy interesante la pregunta, bajar el fallo a la práctica, ¿no? Dice que dice la doctora Marasco, Álvarez Marasco, en este fallo. Pagar los impuestos es un buen indicio, es una prueba de la voluntad de poseer. Ahora, cuando yo voy de un día para el otro y pago los últimos 5 años no prescripto, eso no es prueba suficiente, porque al contrario, lo que evidencia es la intencionalidad de hacerse de prueba para hacer valer en la prescripción. Ah, está la diferencia. Cuando yo voy y hago el plano de mensura de prescripción e inmediatamente inicio el juicio de prescripción, tampoco es que estoy demostrando el ánimo de poseerlo. Lo que estoy demostrando es que hice... El ánimo de prescribir. Claro, estoy demostrando el ánimo de prescribir, de que hago el plano para hacer el juicio. Y sobre todo, algo que es central en este tipo de juicio, que es la prueba compleja. La prueba compleja, ¿qué quiere decir? Que los documentos, los pagos de los impuestos, por ejemplo, un boleto de compra-venta, un contrato de locación, cualquier documento del que se trate, los informes, en este caso, por ejemplo, informó la EPEC, ¿y cuál era el tema? Trajeron boletas e hizo un informe de la EPEC de prestación de servicio en una zona suburbana que no es precisa. Entonces, válidamente, podrían ser las boletas de la EPEC de la casa, el que estaba prescribiendo, y no del terreno del lado. Claro, no es que quedó que bajó la luz y por qué. Exactamente. Entonces, bueno, hay que jugar esto también con los testigos. Los testigos de acá eran vecinos, dependientes, amigos, se declaró uno. Pero a los testigos hay que preguntarle esto al inmueble, ¿tenía luz o no tenía luz? No, si no tenía luz, entonces descartamos la prueba de la boleta de luz. Claro. Por esa falta de precisión. A eso se refiere que hay que ser mucho más minucioso que en otros casos en donde... Que en los casos donde, bueno... Porque hay casos de gente que vive hace 100 años, familia, que han vivido toda la vida en el lugar y te dicen, esto es mío porque toda mi vida estuvo acá y porque mis padres estuvieron acá. Padre, mi abuelo. Y es distinto el caso del vecino, ahí se entiende. Hay varias preguntas, Tere tiene otras, pero por ejemplo, dice en este caso, las preguntas también que sirven de guía. Mis padres murieron. Estamos. Yo me quedé viendo la casa porque era la hermana menor y porque todos mis hermanos ya tenían sus casas. Si pasan los 20 años, ¿yo puedo inscribir esa casa a mi nombre a través de la prescripción? En ese caso entendemos que hay una sucesión, ¿no es cierto? O debería haber un proceso de sucesión y es un caso muy particular porque la posesión ahí vale para todos los herederos. En ese caso esta persona tiene que intervenir el título, o sea, cambiar el título por el que tenía, hacía posesión de ese bien, o sea, y decirnos, yo poseo ahora por mí mismo y desde ahí empieza a correr el plazo. Entonces, ahí no es tan fácil. No es tan fácil, así que... Esto también se... Lo que pasa es que hay una aclaración, los derechos posesorios también son derechos patrimoniales y también se suceden, se heredan. O sea, como dice Carlos, cuando fallecen los padres y queda uno de los hijos, no quiere decir que los otros herederos no tengan derechos sobre el inmueble. Lo que hay que demostrar ahí es que en algún momento tiene que hacer algo esa persona que quedó viviendo como cercar, cambiar la llave, no permitir el acceso a los hermanos, notificarles, miren, no entren más porque esto es mío, pero tiene que haber un hecho concreto que demuestre que él se considera el dueño y a partir de ahí vamos a computar los 10 años, 20 años dependiendo de que haya buena fe o mala fe. Eso se llama intervertir el título, ¿no? Es decir, demostrar que... Yo empecé alquilando, pero en determinado momento me convertí en dueño, me creo dueño. Yo empecé como heredero, pero en determinado momento me consideré propietario. Y eso tiene que ser un hecho que yo tengo que probar porque es el inicio de la posesión. No basta con mi fuero íntimo decir... No basta, yo no, yo me considero el dueño desde hace más de 20 años, no. Es decir, antes eran muy comuns las prescripciones con una prueba muy elemental, digamos, se les preguntaban a los testigos cinco cosas, ¿usted sabe si está hace más de 20 años? Sí, es decir, el testigo. ¿Usted sabe si la posesión era pública? Sí. ¿Usted sabe si era pacífica? Sí. ¿Era ininterrumpida? Sí. Listo. Hasta la forma de hacer las preguntas está mal. Hoy las reglas son mucho más estrictas. La municipalidad hace 20 años tampoco registraba quién pagó los impuestos. Hoy, si hoy uno paga una tasa adicional, te dan la boletita con un sellito de quién fue la persona que pasó a abonar. ¿Sí? Entonces, ahí yo sí estoy acreditando el pago de los impuestos. Ahora con todo esto me surge algo... Ahora todo es online. Uno no tiene un recibo de nada, de que pagó nada. Pero de verdad, te debitan y no... Y qué sé yo, puede pagar cualquiera con el código link y qué sé yo qué. Entonces, ¿eso es una complicación? Esas son las complicaciones que nos va a traer a futuro la tecnología, digamos. Todavía nosotros, por lo menos, no hemos visto una impugnación en ese sentido en un juicio, pero sí es probable que sea presente porque yo voy a tener... Ahora, si yo pagué con un medio de pago, con un débito, con una tarjeta de crédito, con una cuenta, con una transferencia, va a ser más fácil de ir a la... En ese caso, la tecnología nos va a permitir acreditar más fácilmente. ¿Esto por qué? Porque antes estaba la costumbre de... Se vendía. Entonces, se daban todos los antecedentes. El boleto que tenía la compra anterior, los impuestos, algún acta, algún plano de alguna construcción. Y el vendedor le daba eso al comprador y el comprador lo tenía para sí. Falleció mi padre, somos cinco hermanos, los dos mayores del primer matrimonio, los tres restantes del segundo. La casa se adquirió en la segunda anupsia. ¿Se debe repartir en forma igual entre los cinco? Minta pregunta. La casa se adquirió durante la segunda anupsia. Claro, y dicen que son cinco, dos del primer matrimonio. Hay que analizar los títulos. Hay que analizar los títulos. ¿Quién es el adquiriente? Como primera conclusión, los hijos del primer matrimonio, o la cónyuge del primer matrimonio, no intervino en la compra, no tendrían derechos por su madre. Sí lo tendrían por su padre, claramente. O sea, por el padre común, sí lo tendrían. Consulta sobre un terreno baldío. Está ubicado al lado de mi casa, lo mantengo limpio y alambrado porque varias veces quisieron usurpar. Y estoy hace más de 20 años. ¿Le corresponde? Lo que tendría que hacer es todo lo necesario para iniciar el juicio de prescripción bajo estas pautas que nosotros estamos dando. El solo hecho de limpiarlo no es fundamento para prescribir. Limpió y alambró. Limpió y alambró. Tenés un poquito más, pero ¿y qué pasa con los impuestos? ¿Y el plano de mensura? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Si alguien intentó entrar, vos te opusiste. Hiciste una denuncia policial, una exposición. Bueno, construiste algo porque el acto posesorio sin algún hecho que lo revele es muy difícil de demostrarnos. Porque aparte hay una cuestión, hay una diferencia entre el que es tenedor, digamos, o sea que puede limpiar, puede ocupar el inmueble, pero reconoce que la propiedad la tiene otro, del poseedor, que dice, bueno, yo lo limpio, lo cuido, planto un árbol, construyo, y esto es mío, me siento como dueño, el ánimo ahí de sentirse como dueño, y eso hay que probar, digamos. Y el tema de los impuestos también, no es lo mismo pagar todos los impuestos a los 20 años, años antes o meses antes de iniciar la prescripción, que ir pagando desde el día uno todos los meses los impuestos. El tema de la limpieza es un tema que estamos esperando un fallo del Superior Tribunal por un inmueble acá céntrico, una parte de un inmueble, donde tanto primera instancia como segunda instancia entendieron que la limpieza del lote contiguo no necesariamente era un acto posesorio, sino que podía ser un acto de prevención de hurtos, de robos, de animales, de alimañas, entonces a esa limpieza se le restó valor probatorio, digamos, cuando no va acompañada un elemento de prueba que diga, limpio porque es mío. Claro. Más, tengo condominio, un condominio en el título son tres hermanos, si uno de ellos quiere vender y los otros dos no quieren vender, ¿pueden conservar su parte? Si el condominio es indiviso, no hay parte, hay un 33,33% que es de cada uno, pero que no está definido en el lote, en la casa, en el campo, en lo que fuera. Ahí las soluciones son dos. Si el lote por sus medidas lo permite, supongamos que sea un campo, se puede dividir en tres a través de un proceso o administrativo o judicial. ¿Qué pasa cuando se hereda una casa, por ejemplo, entre tres hermanos y no se puede dividir en tres partes porque no da el frente? La municipalidad tiene mínimos de frente, por ejemplo, para dividir los lotes. En ese caso, lo que se hace es un juicio de división de condominio, se vende y se reparten las utilidades. Tengo tres hijos, me compré una casa y a los otros dos hijos ya le di su parte de una casa que vendí. Esta casa quiero dejarle a una sola hija. ¿Se puede sin la firma de los otros dos hermanos? ¿Cómo poder se puede? Esto pone a prueba de la sigla. yo para no copar la parada. ¿Te sorprende? Sí, sí, de poder se puede y hay que ver cómo se va desenvolviendo la cuestión también porque hay algo que es de orden público, o sea, el tema del adelanto de herencia, por ejemplo, o de lo que se llamaba antes la legítima que es cuando una persona muere, esta persona obviamente ya quiere adelantar las cuestiones y quiere ir como poniendo en orden la situación, pero uno cuando muere, digamos, puede dejar en herencia solo una parte, en este caso el 33% de toda la otra herencia. El restante se debe dividir en parte igual entre los herederos. Sabría que ver si con lo que le dio a los otros hijos ya cubrió la... Claro, va a ser una cuestión que se va a hacer a futuro. A ver, concretamente, cuando se van a hacer este tipo de actos, el conocimiento, no solo el conocimiento, la aceptación y firma por parte del otro hermano, es muy beneficioso y facilita las cosas. dos de mis hijas no me quieren devolver una casa, no pagan nada, solo le presté mi casa porque se separó de mi yerno y no tenía donde vivir. No le dejan ni ir a limpiar la otra vivienda a las hermanas que heredaron del padre. Sufro de violencia de género de todo tipo y quiero volver a mi casa, pero no puedo, tengo plano de mensura, pero catastro ya lleva un año y no recibo nada de ese trámite. Es complejo el tema, digamos, si evidentemente si tiene un plano de mensura probablemente sea porque no tiene título de propiedad con lo cual intentar la restitución del inmueble van a haber distintas vías, digamos, si uno es propietario de una manera, si uno no es propietario o es poseedor se hace de otro modo, si ese ingreso fue por la fuerza o fue a través de un instrumento escrito también varía, entonces bastante complejo el caso y debería precisarlo, lo que sí, si está sufriendo violencia de algún tipo, de género, doméstica o de la que fuera, la denuncia de la violencia activa también las prevenciones sobre el lugar donde se vive, sobre la vivienda, sobre los bienes, porque sobre todo la violencia sobre personas de adultas mayores generalmente viene acompañada de que se apropian de la jubilación, se apropian de la casa, se apropian de los bienes, entonces resolver primero lo de la violencia me parece que es lo más importante. Te digo que no sé si va a dar, tenemos un millón de mensajes, deje que mi sobrino venga a vivir a la casa de mi padre para que lo cuide, hace 15 años no lo puedo sacar y ya tiene su familia ahí, ¿se recupera el terreno? se puede reaccionar es parecido al caso anterior, hay que ver cómo se instrumentó ese, uno debería presumir si dejó de que viva ahí, es como que le permitió, lo consintió, pero no se escribió nada, no le deje cumplir los 20 años, antes de eso hay que hacer algo. ¿Pero hacer algo sirve por ejemplo ir a hacer una exposición o una denuncia o algo, o sea, porque uno dice hacer algo que lo saco de los pelos, no, me voy a la... Claro, lo que pasa cuando decimos hacer algo es porque no tenemos los elementos del caso para decir qué hacer, pero bueno, en principio, hacer una denuncia o hacer una exposición y pedir que se notifique es importantísimo porque esa notificación ya le va a quitar ese requisito que hablábamos hoy de pacífico, es pacífico cuando nadie me reclamó, ¿se entiende? Entonces, si yo recibí una denuncia donde me dicen no, eso es mío, no es tuyo, devolvémelo y a partir de ahí se hizo una causa y yo tomé conocimiento de eso, claramente ya no es una posesión pacífica. Bien. Bueno, sí, Carlos. Y otra vez la cuestión de que la posesión, digamos, o sea, el carácter de poseedor y no de tenedor, no sé. Todas las preguntas que quedaron se las puedo pasar al Instagram y pueden hacer historias con las respuestas en algún momento. Ah, buenísimo, buenísimo. Porque la verdad es que quedaron un montón y por ahí muchísimas. Entonces, se las pasamos y a medida que, qué sé yo, que van a tener las respuestas se las pueden ir también subiendo. Legal-bajo NEA es el Instagram y ahí van a surgir seguramente las historias y las respuestas con las preguntas. Ahí está, entonces otra manera de seguir en contacto. Bueno, gracias, sí. El nuevo Instagram porque a veces se confunden con el anterior que por esas cosas no sé qué pasó se lo dio de baja así que nos dieron de baja entonces legal-bajo NEA ese es el que hay que hay que seguir. Ahí está. Bueno, ahora les paso toda la lista de mensajes. Bien, bueno, última pregunta ya está. Canción que los hace felices. Ah, una que me marcó. la consigna del día de hoy. Una de peligro de aborto y otra la banda de Nicolás. Eso para nosotros los más jóvenes nomás de González. Está hablando de mantra. Creo que tocan dentro de poco me enteré. Diciembre, sí. Y otra de lesbiana Babylon Woman también una banda local. Banda locales. Sí, sí. Anda acá. Mira, yo tengo la la música como mi estómago es universal, digamos. O sea, que me gusta todo para todos los que. Pero una es de la adolescencia. De la adolescencia, sí, todo lo que sea rock nacional, Miguel Mateo, sobre todo. Ahí está. Ahí está, con Miguel Mateo. Y da para arriba espectacular. Gracias, hasta la semana que viene. Nos vamos a la pausa, venimos en un ratito, ya estamos.